El fraude con vosotros si quiere mojar, el fraude con nosotros con tal que manda y disfrute de la impunidad y disfrute de las hermosas historias del Partido Popular. El fraude con nosotros se puede afiliar y nuestros tesoreros sobrevesarán y disfruten. El gusto que da y disfrute de la amistad, de los narcos y de la casa real. Pero el juicio lo vuelve a sorrear y si luego hay condena le indultarán, serán suyos. Trajo los pedales que capullos, quien juega nuestra baraja tiene una doble moral. El PSOE y UPD actúan igual y de crecer a la banca y al capital. Todos juntos, robar y robar, todos juntos. Nos tienen hasta los pueblos y nos darán bien dañar. ¡Perdón! ¡Perdón! No, 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 no.